Tengo mi ponchito guinda de lana merina Tengo mi ponchito guinda de lana merina Me hecha por una plaquita mi herva santina Me hecha por una plaquita mi llicanita Me dicen que soy serrano de las alturas Me dicen que soy serrano de las alturas Pasando mil aventuras he llegado a Lima Pasando mil aventuras he llegado a Lima Para que bailen en Chitamayo Arista en el lobato Y Maricruza en el sordano En la hija Goza, goza Verónimo González Con esos lindos caballos Arriba la guerra santa Cuando he estado en Lima Me dicen serrano Cuando he estado en Lima Me dicen serrano Ahora que tengo plata Me dicen mi hermano Ahora que tengo plata Me dicen mi hermano Nací en la hierba santa En la hija me he criado No tengo resentimientos Yo les quiero como hermanos Nací en la hierba santa En la hija me he criado No tengo resentimientos Yo les quiero como hermanos Nací en la hierba santa En la hija me he criado No tengo resentimientos Yo les quiero como hermanos Nací en la hierba santa En la hija me he criado No tengo resentimientos Yo les quiero como hermanos Así se baila Roberto Lobato Zafra Juan Carlos Lobato Zafra Goza, goza Santos Vega de Lobato Amo, amo Esa ruitecita Arriba Yaocan La hija Y la hierba santa Nos pasamos a cualquillón Vista Alegre Es, es, eso